¿Esto es para vos? ¿Se va a asistir a la escuela? La carne me va a comer, ¿no? 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 La carne me va, ¿no? La carne que me va a comer, ¿no? por esta iniciativa bueno, si me acompañan, vengan los chicos ahí, mientras se ponen una tortita rica vamos a encantarle algo vamos con las palmas 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 a ver como suena suena que se va a todo, claro para que hagan hablado de tradición y cultura vamos a nuestra localidad también nuestra patria cita vamos a terminar a ver como dice esquina, tierra querida cuna de viejos mi vida con cinturones me muero de mis pies si me fuiste de mi vida en esos dos mañeceros hoy a un cinturón yo lo tomo y voy a ver y olvidaré cuando dormí así me vuelvo pensando en ti reírme con todo lo que yo de cosas que me habitaron pero se vuelvan los sueños y también mis ilusiones y patricios y pasiones se van con mi juventud solo en todo el barco de los dos y a la palabra se vivía sea que la esquina querida un jardín de la victoria de un día un día de enero cuando dormí hacer mi juego empezando aquí que iré con todo lo que yo de un día que posee su navidad un aplauso un aplauso muy bueno muy bueno con todo amor con todo lo que yo me voy a vivir mañana un sábado no hay clases les vamos a dar A ver, vamos a acercar la señal. ¿Está? Ahí está, muy bien. ¿Está la cámara? María, dame un aplauso para María Elena. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! Gracias. 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 bien parejo y ojalá, y ojalá que seas feliz. Ese es mi mayor deseo, que elijas el mejor rumbo y se te cumplan los sueños, pero no te olvides nunca de vencer por tus anhelos, tan severa y no te brinda si algo te resulta verlo. Que Dios la Virgen se brinde su protección y que a ti no la hacen sabio cuando elijas el amor, se siempre rompe derecho, se valiente, solidario, aprende a valorar lo nuestro, a crear nuestra cultura, la música de tus ancestros, pero lo más importante es que pase lo que pase, o hagas lo que hagas, sepa siempre, hijo mío, que te quiero. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias de corazón. ¿Lo vamos a pedir entonces? No hace falta que me mientas Si hace un rato me di cuenta que ya no me tires más Si tu amor se ha dejado nada No sé lo que ha pasado ¿Qué quieres utilizar? No te puse de un rato 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 para que no 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 y y y y ah Y te olvides de que te olvides, pero te olvidaste mucho más en ti. Y te olvides de que te olvides, pero te olvidaste mucho más en ti. Y te olvides de que te olvides, pero te olvidaste mucho más en ti. Y te olvides de que te olvides, pero te olvides, pero te olvides, pero te olvides, pero me gustan. Buenos días, les quería contar de que estamos festejando en la escuela número 625 de Tranquera Cadena, paraje Tercera Sección, la fiesta del Día de la Tradición. Lo invitamos al señor Ángel Piziochi, el cual está compartiendo con nosotros esta hermosa fiesta. Así que un agradecimiento a ellos porque vinieron a compartir con nosotros este hermoso momento y con los chicos. Los chicos, la verdad, toda la comunidad está muy, muy contenta de haberlos recibido. Muchísimas millones de gracias. Muchas gracias. Bueno, primero gracias a ti por haber venido a participar. Bueno, quería agradecer mucho a la gente de la escuela que nos ha permitido venir a participar en este evento. Señora directora, por favor. Sí, señor. Bueno, acá estamos con la señora Villanova, es la directora de la institución. Estamos compartiendo acá a través de las redes sociales nuestra presencia aquí en el lugar. Bueno, ¿qué significa la tradición para esta escuela que está un poco retirada del casco urbano, digamos? Pero que la mayoría de los chicos que vienen de la matrícula que ustedes tienen es justamente chicos que vienen del ámbito rural, podemos decir. Sí, sí, sí. Realmente es eso. Estamos en un ámbito rural, estamos en tercera sección, para que tranquera cadenas. Es una... ¿Qué pasa el tanque? Bueno, estamos en una... Perdón, pero es en vivo. Estamos, sí, en una fiesta donde realmente revaloramos nuestros valores, nuestras costumbres, nuestras tradiciones, la tradición del gaucho. Y bueno, acá estamos pasándola súper bien con el señor Ángel Piziochi. También nos vinieron a visitar unos chicos que bailaron. Así que estamos muy contentos realmente de que usted está en nuestra escuelita visitándonos. Por favor, para mí es un placer. Bueno, hace poco, también hace... Creo que unos años cumplió... 100 años la escuela. 100 años cumplió la escuela. Y tuvo la banda y todo eso. Exactamente. Estuvo la banda hace cuatro años. Fue el 15 de octubre de 2018. El 15 de octubre, así que hace poquito tuvo cumpleaños la escuela también. Exactamente. El 15 de octubre también fue el cumpleaños de la escuela. Bueno, lo felicito a todos los docentes también que seguramente la acompañan siempre cuando usted tiene alguna idea, bueno, dialogan, se ayudan. Exactamente. Tengo un muy lindo grupo de docentes, también de padres que nos están ayudando continuamente. Realmente muy lindo y trabajamos muy bien. Una muy buena comunidad educativa. Sí, sí. Las madres también nos han ayudado con todos los tipos de comidas que hemos presentado hoy, que se ha presentado masa morras, torta cara sucia, diferentes clases de tortas, ya sean asadas, torta frita, empanadas. La verdad que hemos tenido una variedad también de comidas que han hecho las mamás. Todo comidas típicas. Todo comidas típicas. Muy bien. Gracias, señora. Muy amable por la invitación. Bueno, le queremos también dar este intermedio por haber venido a visitarnos. Tiene una guitarra. Tiene una guitarra y un sombrero. Ahí está. Muchas gracias. Bueno, bueno. Bueno, este lo vamos a utilizar para tomar mate cocido a la mañana. Es espectacular. Me alegro que le guste y que lo pueda disfrutar. Me encanta, me encanta. Muchas gracias. No, gracias a usted, por favor. Un gran aplauso para la directora y para todos los chicos. Y felicitaciones a toda la escuela, a todos los padres y docentes. Muchas gracias. Muchas gracias.